saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo haremos un análisis de acumulados de lluvias veremos qué se espera para los próximos días en la zona de las islas del caribe el territorio de suramérica centroamérica méxico y eeuu basados en el modelo europeo veremos qué se espera para los próximos días con relación al acumulado de lluvias te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalle espero cabe destacar que en este pronóstico haremos este pronóstico por países es decir primero iniciaremos sobre el territorio de eeuu desde las próximas 24 horas hasta los próximos cinco días luego iremos hasta el territorio mexicano de igual manera desde las próximas 24 horas hasta los próximos cinco días luego los países de centroamérica algunos países de suramérica y finalmente lo haremos en los países del caribe ahí sería donde terminaremos nuestro pronóstico con relación a las lluvias iniciamos sobre el territorio estadounidense miramos para las próximas 24 horas y según este modelo que es el modelo europeo no muestra lluvias en la zona del sureste y sur del territorio de eeuu en las próximas 24 horas mientras que para la zona de el suroeste del territorio estadounidense si muestra probabilidades de lluvias donde pudieran ocurrir lluvias hay justamente en el área occidental de la zona de california pasamos ahora al pronóstico de los próximos tres días de igual manera sobre el mismo territorio estadounidense y podemos apreciar un cambio drástico donde se incrementa la nubosidad repentinamente sobre el territorio de eeuu es decir en los próximos tres días el modelo europeo está mostrando gran probabilidad de lluvias en la zona del sur y suroeste del territorio de eeuu podemos verlo como muestra también bastante nubosidad en la parte del este de ese territorio estadounidense esto es para los próximos tres días vamos a ver ahora para los próximos cinco días que muestra este modelo con relación al pronóstico de acumulados de lluvias vemos cómo se incrementa más la nubosidad en la zona del sur sureste y este del territorio estadounidense pero también se muestra bastante nubosidad en la zona del suroeste para los próximos cinco días es decir aparentemente a partir de los próximos tres días empezaría a incrementarse bastante la nubosidad en toda la zona del suroeste sureste y sur del territorio estadounidense pasamos ahora al territorio mexicano de igual manera la misma secuencia desde las próximas 24 horas podemos apreciar que no se muestra probabilidades de lluvias en la mayor parte del territorio mexicano si pasamos a los próximos tres días tendríamos un panorama similar no se muestran probabilidades de lluvias a excepción del área del noroeste del territorio mexicano donde se muestra ahí nubosidad justamente en la frontera con eeuu en los próximos cinco días un panorama similar solo incremento de nubosidad en el noroeste de ese territorio mexicano se puede apreciar la mayor parte del territorio de méxico no se muestran probabilidades de lluvias aún para los próximos cinco días vamos a ver ahora a los países de centroamérica iniciamos en el área de belice para las próximas 24 horas no se muestran lluvias importantes tampoco para el territorio de guatemala ni la zona del territorio del salvador no se muestran lluvias importantes para honduras tampoco para el territorio de nicaragua según se muestra en esta imagen quizás pudiera incrementarse un poco la nubosidad en la costa caribe del territorio de costa rica extendiéndose hasta el área de panamá pero muy débil esa nubosidad en la zona de costa rica pasamos ahora al pronóstico para los próximos tres días sobre los mismos países del territorio de centroamérica no se muestran lluvias para el territorio de belice en los próximos tres días tampoco para el territorio de guatemala ni el área del salvador no se muestran lluvias para el territorio de honduras quizás quizás debo decir se muestra algo de nubosidad en la frontera con el territorio de nicaragua sobre el mismo territorio nicaragüense se muestra algo de nubosidad en la zona central también se muestra nubosidad en el territorio de costa rica en la costa del caribe que se extiende hasta la costa caribe del territorio panameño pasando ahora al pronóstico para los próximos cinco días no se muestra nubosidad sobre el territorio de belice el área de guatemala ni el territorio salvadoreño en los próximos cinco días se muestra algo de nubosidad en la zona de la frontera con el territorio de nicaragua sobre el área de honduras también se incrementa débilmente la nubosidad sobre el territorio de nicaragua se incrementa bastante la nubosidad sobre el territorio de costa rica extendiéndose hasta la costa caribe del área de panamá esto es lo que muestra el modelo europeo para los países de centroamérica desde las próximas 24 horas hasta los próximos cinco días pasamos ahora a los países de suramérica se puede apreciar que no se muestra lluvias para la costa caribe del territorio de colombia ni el área de venezuela podemos apreciar cómo se incrementa bastante en las próximas 24 horas la nubosidad en todo el área del sur del territorio de venezuela también la zona sur del territorio de colombia se puede ver ahí bastante nubosidad y el área central a excepción del área del noroeste del territorio de colombia no se muestran lluvias se muestra lluvias para el territorio de ecuador el área del territorio de perú la zona de bolivia se muestra ahí bastante nubosidad según este modelo vamos a ver ahora el pronóstico para los próximos tres días sobre los mismos países del territorio de suramérica según este modelo no se muestran lluvias importantes para la costa caribe del territorio de colombia mientras que en la costa caribe del territorio de venezuela quizás algunos parches dispersos pudieran estar ahí producir lluvias en la costa caribe especialmente en la zona del norte central en esa área y de la costa y también la zona del noreste de ese territorio venezolano mientras que en la mayor parte del territorio desde el centro hasta la zona del sureste sur y suroeste de venezuela se muestra bastante nubosidad de igual manera la zona central y también el área del sur sureste suroeste y el área del sur del territorio de colombia bastante nubosidad se muestran lluvias en todo el país de la zona de ecuador también el área de perú y el territorio de bolivia pasando a los próximos cinco días se incrementa aún más la nubosidad de igual manera sobre la mayor parte del territorio de venezuela excepción de la costa del caribe también se muestra bastante nubosidad sobre colombia excepción de la costa del caribe se muestra bastante nubosidad en la zona del noreste ahí en la cercanía de la costa caribe del territorio de venezuela y también algunos parches deberían estar presentes en la zona y del norte del territorio de venezuela bastante lluvias ocurrirían en los próximos cinco días sobre el territorio de ecuador el área del territorio de perú y también la zona de bolivia según muestra este modelo vamos a ver ahora la zona del caribe desde las próximas 24 horas hasta los próximos cinco días en las próximas 24 horas el modelo europeo no muestra lluvias en el arco de las antillas la zona de puerto rico república dominicana y haití el área de jamaica ni la isla de cuba pasando a los próximos tres días el mismo panorama no se muestran lluvias en el arco de las antillas la zona de puerto rico el área de la república dominicana y el territorio de haití la zona de cuba ni el área de jamaica aún para los próximos tres días cabe destacar que quizás el ingreso de algunos parches de humedad pudieran producir lluvias en el área de la zona suroeste de haití sin descartar también parches de humedad en la zona suroeste del territorio de la república dominicana y quizás la costa sur débilmente del territorio de cuba pasamos a los próximos cinco días un panorama similar un leve incremento de la nubosidad en el arco de las antillas también la zona sur del territorio de puerto rico el suroeste de la república dominicana el suroeste de haití quizás el área de jamaica en las costas algunos sin algún incremento de nubosidad y también para la isla de cuba no se muestra probabilidades de lluvia quizás parches de humedad estén presentes en las costas y pudieran producir lluvias locales más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes